Hola, hola que tal chicas, a ver, voy a hacer hoy Uy, me hace y me... Ya, a ver, voy a hacer hoy el review de Chanel, de lo que os comenté de que le compraba productos Chanel a una chica y tal Bueno, pues os voy a decir que productos y que compro Primero que nada, tengo que hacer una mención a dos cositas que se me olvidaron del haul de Londres Y bueno, las voy a enseñar ahora Me compré este labial de Revlon Que es el... 320 Funtime Fuchsia Lo de Fuchsia A ver, esto tiene una explicación A ver, a ver, a ver La última vez que quedé con mi amiga Fresi Llevaba unos labios preciosérrimos en fucsia, ¿vale? Y me chifló A mí no me queda igual de bien Pero bueno Es que no tengo yo salero que tiene ella Pero bueno, me encapriché Fresi tiene base azul, ¿verdad? Es que me dijo Que los labiales Tanto los rojos como los colores intensos Bueno, los rojos, fucsias y tal Tenían que tener base azul para que no amarillaran los dientes Es que mi niña sabe de todo Y mira Y me compré este Que es... A mí me parece precioso Y luego me compré en el avión Yo lo vi y dije ¡Ah! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Un gloss! ¡Un gloss! ¡Un gloss! El gloss El Dior Addict Esto es muy fuerte, ¿eh? Leer esto, por favor A ver si lo podéis leer Un repulpador de labios ¿Un repulpador? ¿Eh? ¿Un qué? Eso no lo había oído yo todavía Fíjate tú lo que te digo Y bueno, es... El formato es normal Y pone Maximizer Maxim... 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 Maximizer ¡Uh! Bueno, Maximizer Esto es un volumin... Volumin... ¿Estoy? Voluminizador De labios ¿Vale? Esto pica No sabes lo que pica Esto te lo pones Y te tiene que voluminizar los labios por fuerza Porque es que parece que te hayas comido una guindilla En un mexicano O sea Eh... Perdona Pica mucho Dice que te lo tienes que poner O como tratamiento O... O antes de... De tu gloss habitual O tal Sí, yo me lo pongo Si yo me lo voy a seguir poniendo Que me costó una pasta Pero vamos a ver Que pica mucho Señor Dior Por Dior Que pica un montón Bueno, me lo voy a poner Me lo... Vamos, me lo voy a seguir poniendo Pero... Pero... Jol Os enseño la... Base de... Pone De make up Máscara base Base de máscara El que me hizo esto Ese día se había tomado cañas Pero esto es Lo que os comenté De que se ponía Antes de la... De la... De... Del rímel Y... Y que va genial Pues esto es Esto es Esto, señores Esto Esto es La... Bomba ¿Veis como es? Como gris Es una base Para antes del rímel Es como gris Esto Y el rímel de Elena Rubinstein Genial Voy a empezar Bueno Esta chica Vende Chanel Yves Saint Laurent Varias marcas ¿Vale? Varias marcas así De tal Vende creminas Vende maquillaje Vende muchas cosas Vende testers De Chanel ¿Vale? Son probadores de Chanel Pero que están Que están nuevos ¿Vale? Vamos Lo certifico A ver Yo tengo Estos dos De Prolumier Y el Matt Lumier Prolumier Y Matt Lumier Prolumier Y Matt Lumier Uno Para invierno Otro Para verano 40 beige 45 rose ¿Vale? Estos Prolumier Y Matt Lumier Yo me compré En tamaño regular El Prolumier Lo devolví A mí Una base Que me cuesta Casi 40 euros Ya no Ni 30 Ni 35 No Casi 40 euros Y que me deja la cara llena de brillos Y que no me cubre Lo que me tiene que cubrir Es buena la base Pero yo una base De 40 euros No le pido que sea buena Le pido que sea genial Y si no No me gusta Lo siento Señor Chanel O por las channelistas No No me convenció La Matt Lumier Me gustó más Me dejaba menos brillos Me gustaba más el acabado Pero aún así No me terminó de convencer Una base Tan cara Para ese resultado No Me quedo con la mía De Essence 399 Tan feliz Luego tengo esta Que es el Taint Innocence Que también es la 40 beige También beige Viene como el recambio De la cajita Eso es lo malo Que no tengo el packaging Que es tan buenísimo De Chanel Pero bueno Es que Ya cuando Os informéis Ya veréis por qué Es así una base Súper Súper Cubriente O sea Esto es Yeso armado Como cemento armado Vamos Bueno Esto Yo me lo tengo que aplicar Mojando la brochita Con un poquito de agua De avena Porque No es que no se extienda Se extiende muchísimo Pero No Sí Deja muy buen acabado Pero es que Yo quiero que se me vean Los ojos Y la boca Y todo eso O sea Es que esto no cubre Es que esto te borra la cara De repente El corrector El corrector verde Este sí que viene Tal cual Viene el 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 Original Viene en forma De Parra de labios En forma De stick Y Es un corrector verde ¿Veis? Verde A ver Se difumina bien Tal Ahí ya se lo compro Yo no me gasto Lo que vale este corrector Entienda A ella sí que se lo compro Pero no me lo gasto Porque no No creo que sea Tan, tan, tan Tan, tan Y luego el que tenía En beige Que se me Se me Broken Y lo Depoteo aquí Depotar Significa Trasladar De un pote De un pote A otro pote O sea A ver Depotar una sombra Sacarla de su caja original Y quedarte con la Latita de la sombra Y colocarla en una paleta O en donde sea Depotar esto Por ejemplo Es sacar el contenido Y meterlo en otro sitio Depote a pote Depotar Es que Mi chico el otro día Me oyó decirle A no sé quién Que iba Depotar una sombra O no sé qué Y bueno Y Es que se quedó Depotar Y me dice Me dice La chica del stand Se ha quedado Como Vas a depotar qué Pues depota un poquito Más para allá No me vayas a salpicar Oye Perdona Ignorantes Total Que Bien Que Me gusta más el beige Que el Que el Verde Los polvos bronceadores Tengo estos Los 62 Ter Spice Están muy bien Esto sí que lo uso ¿Veis? Que está casi borradito Ya el dibujo Muy bien A mí Me gustan Me gustan Dejan un acabadito No tienen Mucho brillo Ni nada Y Dejan un acabadito Muy mono Bueno Probar polvos bronceadores Aquí Es una tontería Porque si no te los pones bien Ni efecto Ni nada Me gustan Me gustan ¿Ven? Si tiene todo ahí De Chanel Pum 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 Bueno La que tenga unos de Chanel Y se compre estos Puede Depotarlo Y ponernos en su caja original O sea Le viene genial Luego Sigo Tengo el colorete El que os comenté El Tweet Pink Tweet Pink A mí me gusta Es muy brillosito Es un rosita Muy Muy No sé Muy monín Muy Innocence No sé si se ve Bueno Es este tono El tonito este Que os he enseñado ¿Vale? Este rosita Para los mofletitos Y los cachititos De aquí delante Cuando te pones el colorete Te pones un poquitín Aquí Y le da Un tono muy Muy monín